Alejandra, televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos desde Funeral Pet, aquí en la avenida Centenario, un sitio icónico para los hinchas del Deportivo Independiente Medellín y un espacio reservado para las mascotas. Por eso me acompaña a esta hora de la tarde Deportivo Independiente Medellín, que por supuesto está muy conmovido con la noticia de medallo. Bienvenido a Telemedellín Sports, sintiéndolo mucho de antemano y bueno, la despedida que se le hace a un hijo, porque es un hijo, es un ser más que quiere mucho la familia. Sí, bueno, primero que todo yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar con ustedes y por haber tenido un animalito tan lindo como fue medallo, que me dio ejemplo para vivir, un animalito lleno de alegría, de amor, como son los perritos. Medallo me acompañó a mí 16 años y medio en todos los estadios. Eso me lo dio a mí este perro y eso es el que yo le doy al Deportivo Independiente Medellín, que lo quiero con el alma y con el corazón. Primero que todo Dios, pero después mi equipo medallo y mi perrito que ya falleció. Una última medallo, mire, quiero mostrarle esta foto, fue el último clásico de medallo. Yo lo entrevisté aquí a las afueras en el 4 a 3 que le ganó Deportivo Independiente Medellín. Y bueno, se la quería mostrar para recordarlo con gran cariño a usted, a la gente del Poderoso y por supuesto a su mascota. ¿Qué recuerdo tan lindo? Un recuerdo que yo creo que en la vida nunca se me va a olvidar. Primero que todo por el marcador, segundo que todo por tener el animalito que yo más he amado en mi vida, que fue o es mi perro medallo. Gracias, Dios te bendiga por esa foto tan bonita. Yo ahora para que me la manden, si yo están amados, que no tengo cómo pagarles. Dios los bendiga a todos. Muy bien, esta es la información desde la funeraria PET, aquí en la Avenida Centenario, en las exequias de medallo. La gente se puede acercar, los hinchas del fútbol, porque no solo el Poderoso era un perro conocido, icónico para el fútbol profesional colombiano. Nosotros por la noche tendremos más información. Alejandra, sigue usted con más Telemedellín Esports.